Sí, 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 como dije, parece que tienen que hacer un gol para que entre la pelota. Los dos partidos los buscamos siempre, y bueno, por suerte, como pudimos seguir con la tranquilidad desde el principio, y bueno, por suerte entró, que eso es lo importante. ¿Da la sensación de que los tres que son ustedes, Instituto Independiente, son como que tienen, por lo menos, un poquito más liberados? No, lo dije recién, son tres finales, son los tres muy difíciles, ya se demostró que no podés depender o pensar eso, porque los dos partidos nos convirtieron, y si no fuera por la paciencia que tuvo el equipo, se perdían nuestros partidos, así que son tres finales, los tres, uno más difícil que el otro, y bueno, ya está, se ganó, disfrutar hoy, y ya mañana pensar en un taller, que va a ser un equipo muy difícil de local. Marco, ¿qué relevancia tiene que talleres puedan jugar con ustedes de Sendido? No, ninguna. Tenemos la experiencia de Villa San Carlos, que de Sendido nos complicó, pero bueno, a favor nuestro que vamos a jugar una cancha grande, que nos favorece mucho eso a nosotros, y bueno, pero nosotros tenemos que seguir con la tranquilidad que venimos teniendo, y bueno, y que nos están saliendo las cosas, así que, tenemos que ir y hacer nuestro juego, y no pensar ni en talleres, que está de Sendido, o en otro equipo, tenemos que seguir haciendo nuestro juego. ¿Qué característica tiene Huracán, que lo hace diferente a los otros dos equipos que pelean por el tercer puesto? ¿Qué crees que le va a dar el ascenso? La paciencia que está teniendo el equipo, como lo dije antes, a pesar de los dos partidos arrancamos perdiendo, el equipo mantuvo esa paciencia, esa tranquilidad de seguir jugando, de seguir atacando, pero sin desesperación, y bueno, yo creo que en ese sentido nos están saliendo muy bien las cosas, y bueno, seguir con la misma idea que nos inculca el técnico, tratando de jugar y seguir atacando siempre, pero con inteligencia. ¿Supieron controlar la ansiedad hoy? ¿Tanto de ustedes como de la gente? Sí, 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 yo creo que sí, es fundamental manejar eso, que no nos contagie la ansiedad de la gente, y bueno, hoy se vio demostrado que no, que estamos ajeno a eso, lo estamos manejando muy bien, y bueno, queremos seguir de esa manera.